...con Gerardo Covarrubias, hábleme de su relación con Reynol Bermea, que fueron los que manejaban a los Zetas en esa época, y hábleme también de lo que hizo con la planta lavadora de Cloete, que usted se adjudicó en contubernio con Luis de Pablo Jorge Leipen, que eran funcionarios federales en la época de Carlos Salinas de Gortari. También platíquenos el lote que se agenció en San Carlos, de 22 mil toneladas de carbón, que ocasionó la muerte del ingeniero Pedro Anulfo García, después de que supo del despojo que usted le hizo. Gracias.